El Comité Municipal de Prevención Ante Desastres del municipio de Potosí se movilizó hasta la comunidad de Ocho Mogo, la que se vio afectada por la crecida del río. Las autoridades visitaron cada vivienda para concientizar a las familias de evacuar por el desbordamiento del río. Estamos monitoreando ahorita el nivel del río, estamos ahorita en lo que es el llamado también con lo que es la comunidad de la conquista en Carazo. Como sabemos de que ahorita está la lluvia fuertemente, la corriente del río está fuerte y ahorita viene subiendo el nivel, entonces consideramos que ya es el momento de que con un método de precaución debemos de evacuar a la familia a lo que es el centro de albergue. La respuesta familiar, la preparación de la familia, inmediatamente entonces ya tenemos los vehículos, tenemos los medios para hacer lo que es la movilización al centro de albergue. La comarca de Barrasa, ubicada en la parte este de la comunidad de Ocho Mogo, fue la más afectada por la crecida, donde las familias desde la madrugada no lograban dormir velando por su seguridad. Cuidamos lo que podemos y si no podemos cuidarlos, los salimos y los vamos para donde los lleven. Me comentaba su vecino que no han dormido toda la noche. Sí, ¿de qué hora? Sí, nosotros los despertamos a las once y media, casi a las doce de la noche, porque tiene ese privilegio este río que a las doce está bien lleno ya y después se va y vuelve a repetir de vuelta. Hace poquito, como una hora tiene que ser vacío, pues anoche, como a medianoche comenzó a llenar, pero después bajó y ahorita que se vacío. ¿Qué parece la visita de las autoridades para que se evacúen, para abordar su vida? Y es muy bueno porque aquí hay muchos niños y corremos peligro, porque hasta aquí nomás está la presa que es donde está lo atascado. Y aquí somos, estas casitas de aquí somos las más afectadas. Las familias que se dieron afectadas fueron trasladadas temporalmente a un albergue para esperar que el río bajara en su totalidad y luego poder regresar a sus hogares. El Ministerio de Salud se hizo presente para brindar atención médica a las personas que lo necesiten. Estamos haciendo actos de presencia en esta situación que se está viviendo en esta comunidad y estamos como Ministerio de Salud garantizando la atención a los compañeros y compañeras que pudieran ser traídos acá. Estamos en este momento nosotros preparados para brindar atención médica y no solamente atención médica sino también atención en salud preventiva, que es lo más importante, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, brindar las charlas educativas a las familias de lo que tienen que hacer para no enfermarse. Las autoridades del Departamento de Rivas mantienen constante vigilancia por alerta amarilla que se mantiene en todo el país para evitar que se produzca alguna pérdida humana que lamentar. Con la colaboración de Cristin Arauz, Sicto Carmona, Multinoticias.